El primer satélite astronómico de rayos X de China entró en servicio tras siete meses de haber sido puesto en órbita para realizar investigaciones científicas. El telescopio de modulación de rayos X duros de 2.5 toneladas y bautizado como INSAI llevó a cabo varias pruebas en órbita, como la observación de escaneo, apuntamiento y experimentos de explosiones de rayos gamma, con lo que se ha comprobado el funcionamiento cualificado y la capacidad del equipo, destacó la agencia Xinhua. Durante el periodo de prueba, el telescopio contribuyó a la detección de ondas gravitacionales generadas por la fusión de dos estrellas binarias de neutrones en octubre de 2017. El aparato fue puesto en órbita a 550 kilómetros de la Tierra para entender mejor la evolución de los agujeros negros, los campos magnéticos fuertes y el interior de los pulsares. El INSAI es el resultado de los esfuerzos de los científicos chinos de varias generaciones e impulsará el desarrollo de la astronomía espacial y la mejora de la tecnología de detección de rayos X en el espacio de China. Notimex.